¿Cómo logró Holanda ser una gran potencia europea en el siglo XVII? ¿Cómo consiguió reunir tanta riqueza en poco tiempo? ¿Qué factores le facilitaron el camino hacia esa dominación? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La economía de Holanda, actualmente en los Países Bajos, creció con una rapidez extrema entre el final del siglo XVI y los veleados del XVII, lo que colocó a esa nación como una de las principales, e incluso la principal potencia económica en la Europa de esos siglos, por lo que ese periodo es conocido como la Edad de Oro Holandesa. En la época medieval, los Países Bajos eran una región poco poblada, donde se podían reclamar tierras libremente. A muchos agricultores se les permitió ocupar las áreas desocupadas, y recibieron libertad y derechos de propiedad. Ni siquiera tuve que pedírselo. Como resultado, el país pasó a caracterizarse por tener granjas familiares de tamaño mediano, trabajadas por sus propietarios campesinos libres. Esto marcó una diferencia con la mayoría de las otras partes de Europa, porque en Holanda las estructuras feudales no estaban bien establecidas, y la posición de la nobleza era débil. Esto permitió la formación temprana de la propiedad privada, que podía generar riqueza para un número mayor de personas y familias. Y debido a que el feudalismo no era tan fuerte, el desarrollo de la economía industrial y la burguesa encontró un ambiente ideal. Por eso, el crecimiento de las ciudades que podían tener una industria fue algo primordial para esa nación. Por un lado, debido a la poca disminución de la población en el siglo XIV, en comparación con otras regiones europeas, junto con las altas tasas de fertilidad del siglo XV, la mano de obra era barata y abundante. Esto dio un impulso adicional a la producción industrial y, por lo tanto, a una mayor urbanización. Y por otro lado, las instituciones políticas débiles y las leyes existentes sobre los derechos de propiedad privada promovieron el desarrollo de las fuerzas de trabajo para las industrias. Al terminar la Edad Media, el país holandés no era ni una ciudad-estado como Venecia ni un gran estado centralizado como Francia. En cambio, era una confederación de provincias sin una autoridad central fuerte y en la que la nobleza era menos poderosa que otras élites, como la de la temprana burguesía, incluso si era más parecida a una clase social media. Y ya en el siglo XVI, hasta el 40% de la población del país ya vivía en ciudades. A partir de 1530, el tamaño de la flota mercantil holandesa comenzó a crecer, ya que en años anteriores había aumentado el comercio con la región del Báltico. El crecimiento del país se aceleró también después de la prolongada guerra contra las gobernantes de la Casa de los Habsburgo, que llevó a la formación de la República Holandesa en 1579, y que culminó con la independencia total del país en 1648. Durante la guerra contra España, Holanda se vio enfrentada también a Portugal, tanto por motivos económicos, ya que era uno de sus principales rivales, como políticos, ya que las coronas de España y Portugal se habían unido. Una consecuencia importante de este conflicto fue que el comercio entre Holanda y Portugal se interrumpió, por lo que ya no era tan sencillo para el norte de Europa obtener los productos orientales. Por eso, los que tenían las posibilidades, ingleses y holandeses, decidieron que para obtener esos productos, debían ir a buscarlos por sí mismos. El holandés Jan Van Linshoten, que vivió en la India algunos años, al regresar a su país, escribió un itinerario que describía las rutas e instrucciones para llegar a la India. Es ahora de un impulso a la fundación de las futuras compañías de Indias. Y en ese momento, el poder económico y político de la república se basaba principalmente en el comercio y la industria. Y a partir de 1585, la cantidad de barcos holandeses tuvo un incremento aún mayor. Y con eso, unido a la independencia que ahora tenían, los holandeses pudieron expandir las zonas donde comerciaban, así como la cantidad y variedad de productos que vendían. Aunque esto no fue suficiente en los años inmediatos, porque el comercio internacional se estancó durante largo tiempo en casi toda Europa como consecuencia de la Guerra de Treinta Años. Pero los holandeses dieron un nuevo impulso al desarrollo del comercio intercontinental gracias a que pudieron usar distintas rutas comerciales, gracias a su capacidad de navegación y a sus conocimientos náuticos. En la década de 1590, los barcos holandeses se convirtieron en visitantes habituales de la costa africana y compraban azúcar y metales preciosos a los portugueses. Así, a fines del siglo XVI, ya intercambiaba productos manufacturados que se consideraban caros y finos, como azúcar refinada, diamantes cortados, papel e imprenta, seda, cerámica y porcelana. Esto sucedió porque todos estos productos pasaban por los puertos de Amsterdam, que funcionaban como almacenes de la mercancía. Eran el centro principal del comercio exterior de Europa. Además, la industria de telas finas creció también gracias a la llegada de inmigrantes flamencos, conocidos por ser grandes artesanos textiles. En 1594, se realizó la primera expedición holandesa, utilizando la ruta marítima hacia la India. Y pocos años más tarde, ya habían sido enviados numerosos barcos en varias flotas. En uno de ellos viajaba el almirante Van Nek, que llegó a las Molucas, comercio en Ternate, Vanda y Amboina, y cerró tratados comerciales con los gobernantes de esas islas. Esto se vio facilitado porque los nativos de las islas eran enemigos de los portugueses, quienes los habían dominado por años. En cambio, los holandeses fueron en general bien recibidos. Comenzaron a ser vistos como libertadores, y llegaron a formar alianzas con los gobernantes nativos. El control portugués sobre Oriente comenzó a declinar a partir de ese momento. El gran crecimiento de Holanda llevó a un conflicto entre las dos naciones. Ese conflicto culminó con la batalla de Bantam, en 1601, donde los holandeses confirmaron su superioridad naval. Y en 1602, se fundó finalmente la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una de las primeras sociedades anónimas, que obtuvo el monopolio del comercio con esa región de Oriente. Eso sucedió porque la competencia de los comerciantes particulares holandeses por controlar los mercados se intensificó, e iniciaron una gran acumulación de mercancías en su intento por controlar su venta y evitar el crecimiento de la competencia. Pero eso podía perjudicar a todo el país, porque los gobernantes de India podían con eso aumentar sus precios y por lo tanto tener control sobre el comercio entre sus países y los europeos. Así, la Compañía de Indias se formó por la necesidad de evitar la competencia tan fuerte entre los comerciantes holandeses. La compañía, incluso siendo una organización particular, llegó a controlar parte de los ejércitos, podía apoderarse de embarcaciones extranjeras, establecer colonias, construir fuertes y acuñar moneda. Por su parte, el gobierno dispone de los impuestos ganados de los negocios de la compañía. ¡Un precio razonable! Alrededor de 1620, Jan Cohen fundó la capital naval y administrativa de las Indias Orientales, Batavia, al norte de Java. Consiguió la posesión de puntos estratégicos en toda la región, convirtiendo la red de factorías en una cadena de fuerzas comerciales, y abrió hacia el camino al desarrollo del imperio colonial holandés. Y justo antes de mediados del siglo XVII, los 2.500 barcos holandeses representaban aproximadamente la mitad del transporte marítimo de Europa. Holanda reemplazó finalmente a Portugal en el dominio de esa región del mundo a mediados del siglo XVII. Por todo eso, hubo en ese país un gran crecimiento de la riqueza, llegando a triplicarse a comparación de la que existía a principios del siglo XVI, lo que fue algo único dentro del continente, porque la mayor parte de las naciones europeas estaban estancadas por la crisis económica. Holanda, en cambio, consiguió como la gran riqueza durante los años en que pudo dominar el comercio internacional en el continente. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!